Muy buenas gente, aquí estamos en Resident Evil 2 Revelations. Vamos a ver, a ver cómo está. Para quien no lo sepa está el capítulo 1 gratis. Pero la verdad es que este juego nunca me ha traído. Tuve el 4, estaba bien, el 5 también, pero ese no... Jueve el principio del genio, del lado. Los viejos también, pero los viejos no me gustaban. Bueno, a ver qué tal este, ¿no? ¿Se puede poner ese título? Creo que voy a tener que parar esto. A ver un segundo... No creo que tarde esto en descargarse. Tengo dos fibras con 300 megas. Bueno, a ver qué tal, ¿no? Poner normal. Bioterrorismo. El mundo convive con él. Tú convives con él. Virus robados, manipulados y utilizados con resultados trágicos. ¿Y en quién vas a confiar? ¿En políticos que venden su alma por unos cuantos votos? ¿En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil? Confía en nosotros. Estamos por encima de la política. Siempre vigilando. Siempre preparados ante cualquier... amenaza. Somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química. Nos llaman... Terra Safe. Porque la Tierra... merece ser salvada. Eh, ¿qué tal? Redfield. Hola, Claire. ¡Eh! ¡Eh, Claire! Muy bien. Bienvenida. A la orden, señorita Redfield. ¿Ya hay novatadas? Venga ya, hace cuánto que somos amigas. Lo bastante para tomarte el pelo. ¿Eh? A la orden, señorita Redfield. ¿Ya hay novatadas? Claire, ¿puedes...? ¿Qué pasa allí? Algo está pasando en Washington. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Va. Traes él, ya es historia. ¿No? Hola. Oye, ¿es esa la hija de Barbie? Sí, Moira empieza hoy. Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí. Un campo de minas. Vale. Has hecho tus deberes. ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de Terra Safe. Tenemos enemigos. En fin. Buena suerte domesticándola. No es un caballo. Adiós. Oh, oh. ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barbie. Cada vez que le pido algo, se hace el loco. Ni siquiera estaría aquí, de no ser por... No se. No es un caballo. No se. No es un caballo. En fin. En fin. Número. No es un caballo. Personas, al barrocar, pero... No es uno. No es un caballo. Número. Nadie. ¡Suscríbete! 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 Esto no tiene sentido ¿Qué hemos hecho? Ojalá lo supiera Esto es de locos ¿Qué crees que eras decidido? ¿Qué? ¿Has oído eso? ¿Hay alguien más aquí? Oh, Dios ¡Qué mierda! Esto puede venir bien Me toca a alguien Bueno, al menos no va cartonado como los viejos Que madre mía A mí no me gustaba el Resident Evil por eso Quiero ver el characterizedete Yo creo que es importante ¿Qué? 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 La misma Yo creo que es un plano ¡ietra! Parece que hay una salida al otro lado del cristal. No, no, no. Creo que podemos meternos por aquí. Échame un avión, monto. ¡Ve! Vale. Cuidado, quédate atrás. ¿Cómo era eso? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡Dina! ¡Los ojos de la bestia! ¡Oh, Dios! ¿Sabes quién es? Sí. Trabajaba en Terra Seid. ¿Por qué le harían algo así? Puedo oír el viento ahí fuera. Debe de haber una salida. Tenemos que buscar cómo salir. ¿Qué clase de perturbado harían? Esto no mola nada. A ver, agárreme bien. Vale. ¡Ya lo tengo! ¡No! Estupendo. ¡No! 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 Bien. Hemos llegado. La llave está allí. ¡Oh! ¡Este sitio apesta! ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? Ni rastro de ella. ¿Vas a... vas a usar eso? Confío más en esto que en cualquiera. Si tú lo dices. La llave debe haberse perdido cuando cayó el cuerpo. ¿Dónde estará? Está demasiado oscuro. Alumbra alrededor. ¿Crees que ha podido engancharse con algo cuando caía? Claire, veo la llave. No podemos alcanzarla. Igual si disparo... ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo haría que he venido por aquí? Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 ¡No jodas tío otra vez! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué? Te tengo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Va? Nada. Está rota. Quédate aquí. Voy a ver. Voy a ver qué puedo hacer. ¿Qué? 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 Bien. ¿Qué? 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 Amén. 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 Yo pensaba que era el final eso. Para ser gratis, pues no está mal. Amén. 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 Muy bien, pégate a mí. Y no te separes. Vamos. Pues nada, voy a guardar y lo dejaremos por aquí. Parece que se muerda solo esto. Vamos a ir cortando.